ajo de una de las que hay corillos y bienvenidos a una semana conmigo en mi vida viviendo aquí en puerto rico si no sabes quién soy mi nombre es yanji soy china procreada en puerto rico y recientemente me acabo de mudar otra vez a la isla normalmente verá un vídeo mío explorando puerto rico pero en diciembre rescate a una perrita preñada que parió seis popis o sea que soy abuela ok antes del año nuevo medio go beat y pues estuvo enferma por dos semanas y últimamente no me he sentido 100% yo pero esta semana decidí cambiar par de cositas de mis rutinas y al fin darme una mini aventurita empecé la semana sintiéndome súper súper ansiosa y estrés y acá en verdad que no sé qué diantra me está pasando ayer y hoy he tenido un cansancio encima que i just no literalmente me puedo sentar aquí cerrar los ojos y puedo quedarme como que completamente durmida no sé mira en el último vídeo que poste en el último blog le hablé a ustedes sobre anxiety attack que me dio y muchos de ustedes que también le dio kobe me escribieron y me dijeron que que le dieron eso también de kobe juda to me o es que está pasando otra cosa like not myself me siento como si estoy aquí pero como que mentalmente no estoy físicamente estoy aquí pero mentalmente como que i'm not here voy a tomar unos minutitos y voy a meditar sometimes i meditate and i fall asleep so i siempre pongo un timer so tu sabes que viene mi little relojito timer me puedo acostar aquí a dormir en el piso being grateful and finding abundance meditation you are loved and respected for your presence and then releasing all the air okay pasaron un par de horitas ya en de noche te dejé cuando estaba meditando no te voy a negar que no me me iba a decir que no me me encima es que estaba cambiándole los wii wii pads a los popis y uno de ellos se meo encima de mí porque lo cogí y i kept thinking oh le puede decir que me que se me me va encima el popis y por poco te digo que me me encima anyways ahora tengo que empacar una ordencitas de johnster co del johnster march hace por el apoyo a buscar los stickers johnster stickers yo también escribo a personalize note en verdad que yo no sé si esta cartita que yo lo escribo a todo el mundo si la gente de keep it o lo votan el tiempo que me tomo escribirle a todo el mundo una tarjetita que hoy hoy es miércoles son las 8 de la mañana y voy ahora para el gym i had broken sleep y que eso es lo peor como que cuando uno no duerme full toda la noche uno se levanta como que súper cansado me siento drowsy pero también la realidad es que últimamente me he sentido así anyways como que me levanto y me siento súper súper como drowsy agenda de hoy el gym tengo que ir al post office para dejar las órdenes que empaque ayer y ya mi vida no es tan interesante algo que me está ayudando a mí mucho es por la mañanita en vez de poner música en el carro cuando estoy yendo al gym o haciendo mi diligencia lo que yo hago es que yo pongo un video como que o motivante un podcast un audio book que hable de self help or um spirituality motivación algo así today's affirmations are curated to have you feeling balanced today is a fresh beautiful day full of potential yes y ah a a y entonces hoy no la de super super duro porque en verdad que am tired y ha aprendido que si le doy duro Todo, todos los días Como yo entreno de 4 o 5 días a la semana Me agoto demasiado It's not good for my body Porque estoy vieja con cojones So ahora lo que estoy haciendo es que le meto Dos días super, super duro Y entonces Los otros dos o tres días voy un poquito más Light Ya tú sabes, protein shake Tengo que ir a PetSmart Se me está acabando la comida de Poppy La semana pasada Compré como ¿Cuánto yo compré? Como 15 latas de comida Bueno, es caro rescatar perros Entre la comida, los weewee pads El veterinario Las vacunas Si tiene alguna enfermedad Nada, si no sabían Empecé un mini little rescue Me calling it a rescue It's kind of like overstating it Porque en verdad que el rescue soy yo Y uno que otro foster que tengo aquí en Puerto Rico Que me ayudan No somos una organización It's just me So si quieren donar y apoyar A los rescue Les dejo el link abajo Claro Tuve que coger el carrito Que más sonaba Un permiso porfa Yo no sé qué está pasando en Puerto Rico Pero no hay inventario de casi nada Y creo que esto está cuestión de COVID Que pues, tú sabes No está llegando a mucha mercancía Me llevé literalmente El shelf completo Les voy a tener que comprar unos juguetitos A los popis Porque le están saliendo los dientes Y lo que le gustan hacer Es morder los weewee pads Perfect 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 Look at that booty girl Look at that booty girl Thank you Oh my goodness I missed you Ay Kiss Que rico Hoy de desayuno Tengo Avena Metí strawberries Y le metí uvas Si no las probado No me digas Eww uvas en tu oatmeal It's so weird En verdad que no Le da como que un sweetness It's really hard to explain Y es un poquito crunchy Riquísimo Mmm Y me voy a tirar una aventurita hoy Algo super quick Porque Ya saben La situación de Como que los popis Vamos a poner el GPS Sorprendentemente Aquí en Puerto Rico El Google Maps It's pretty good I mean Una De que otra vez Pues Este It sucks Mira En verdad que me siento Como que nerviosa Este es mi primer puebleteo del año Y como que I feel like a rookie Like Hay mucha gente Que como que Le da miedo hacer algo Por ejemplo Mucha gente me escribe Y me dice Mira yo quiero ser youtuber Quiero empezar a hacer el video Repetición Y consistencia Es lo que Te quita el miedo De empezar algo nuevo Ahora mismo Yo me siento como que Ansiosa Nerviosa De estar grabando En verdad que Recording en public Es un poco awkward Like People look at you Like what the fuck Al final del día Tienes que pensar Como que Ok Esa gente como que They're just looking at you Porque It's just interesting Maybe to them Or like It's maybe a little weird Que te estás grabando Hablándote una cámara Más tú practicas Más tú haces algo Más cómoda te sientes Siempre te vas a sentir Un poco incómoda Yo pienso Que si te sientes incómoda En él lo que estás haciendo Es porque hay oportunidad De crecimiento No voy a poder Como que enseñarles Todito del pueblo Pero Vamos a ver Qué vemos Estoy aquí Con Tongo Mira Se acuerdan de él En San Sebastián Él fue el que Me llevó Para el megacocotazo Que me dio la vida Llegamos A Vega Baja Uh Jugos naturales Ay f*** No tengo cash Qué idiota soy Tenía cinco pesos En el carro Tres de la vía Y para colmo No tengo ATH móvil Estamos en Vega Baja La primera parada Fue El Ojo del Agua O Ojo de Agua Que es el manadien Más grande de Puerto Rico Eso fue un sitio Que fue construido Básicamente Por la comunidad Todos se rallizaron Y se hicieron Un realmente Freaking Awesome Beautiful Un área recreacional En verdad Y hay como que Kiosquitos Tú puedes Rentar los kayaks ¿Verdad? Se rentan Sí, se rentan Hay de todo Tú vienes aquí Tú puedes darte un jangueíto Allá atrás Ahí es donde está Y si sigues caminando Como que de allá abajo Para acá Tú vas a ver Todo el manantial Bueno, cuando llegas aquí La situación del parque Tienes que pagas Tres dólares A whoever Sonde que espacio ¿Verdad? Básicamente Y creo que es bueno Porque está apoyando La comunidad local Ay, me atropellé un carro Gracias Ok, algo que me encanta Es esto de acá atrás Es un mural De color De buildings Pero en cada poste Hay la bandera De todos los pueblos Y creo que es súper lindo Y como que Un pensamiento muy pequeño Que fue Un detalle muy pequeño Que es realmente, realmente bonito Hace calor Yo no sé por qué me puse Esta camisa Esto es lo más Instagram Y que hay Obligado Hay que hacerlo ¿Verdad? Ok, esto es como cuando Se está en el tobillo Y se te cae Y se le hace Exacto Me compré una He went to Jared Not Jared Not Jared Nada, está bien cute Y pues me gusta la artesanía De las cosas que la gente hace He hecho a mano O sea que Y ahora vamos a ir Para la parada Número 2 Oh no Oh my god Oh my god Ay, ay Mi antena Ay, ay Antena Está ahí Cling, clung, clang Oh my god Oye que estas ramas No Me guayen la aventura Corillo This is scary Me tiré la mega Jurassic Park Mission Y busta No It wasn't that bad Llegamos aquí Al manantial Tortugueros Vamos a ver Que hay aquí Este manantial Es una pequeña Poza de agua Cristalina Que se alimenta De un manantial Natural Este era un lugar Super local Y super secreto Hasta que la gente Comenzó a compartirlo En las redes sociales Así que quiero pedirles Que por favor Donde sea que vayan A explorarse Puerto Rico O en otro lugar Respeten el ambiente Y cuídenlo Y también respeten La comunidad Vamos a ver Que hay aquí Ay mira Tornada Que hay aquí Que hay aquí Que hay aquí Eso es realmente cool No es una aventura Si no se enfanga La guagua Y esta bolsita Que brutal Mira Corillo El merch de Tongo So wey Si no sabían Tongo Tiene un YouTube Channel De turisteo También O sea que Les dejo el link Debajo Mira Yo te traje algo También Y yo te traje algo También Y yo te traje algo Traje gorrita Hueva Hueva Yes Johnster Merch ¿Sabes que? ¿Masiás falta una boja? En verdad La tienes que arreglar La tarda En verdad La tienes que arreglar Que es una playa bellísima Aquí en Vega Baja Ahora estoy Esta es mi primera vez En Vega Baja Y estoy Me gusta Mucha naturaleza Mucha playa Bueno Tenemos lo más importante Del día de hoy Alcapurria Y un trago Obvio Llegamos a la playa Está bien llena Allá abajo Nos quedamos aquí En un little spot Aquí en la entrada De la carretera Dime que más rico hay Tengo un traguito Y una alcapurria Al lado de la playa Nos paramos en un quiosquito Compramos una alcapurrieta Unos traguitos Mmm Esto es bonito En verdad Que disfruté mucho En Vega Baja Fue un super quick Mini little day trip Quería como que salir de casa Explorar un poquito Ya tuve que regresar A casa Por los popis Y moca Tengo que sacarlos Y tengo que darle comida Y pero nada Espero que hayan disfrutado Este vlog Si te gustó Dale like No te olvides Que te quiero con cojones Y te veré En mi próximo video Pero este año Mañana Chegamos It's so close to my face ¿Quieres papita? ¿Las de arriba ¿Las dejaron nuevas ahí? Sí, están nuevas Ahí está ¿Quieres papita? Sí ¿Saltan otra? Nah Blanc Ah 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 Ah